La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el Centauro, ¿cómo ves? ¿De modo que tú ayudaste a la fuga de Yolanda Acosta? Nel, no, eso no es cierto. A mí nomás me están difamando, ¿eh? Aguas. ¿Qué estás diciendo? Hay pruebas contundentes, no estás aquí por casualidad. Si tiene pruebas, a ver, póngala sobre la mesa. Aquí no hay que hablar así nomás de bulto. Tranquilo, tranquilo, ya vamos a llegar a esa parte. Ah, dime, ¿cuál es tu relación con Cristina Acosta? ¿Hace cuánto se conocen? Uy, pues ya ni me acuerdo, fíjese. Como los dos somos de por el barrio, pues uno siempre ha estado por ahí. ¿Puede ser importante, inspector? Sí, 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 es verdad. Bueno. Sí, estamos en medio del interrogatorio. Sí, parece que el muchacho va a cooperar. Se cayó todo. Sí, ahorita hago eso. Te llamo para que me digas. Oye, Benny, ya levántale el castigo a César. Ya abrió el hueco ese, ándale. No, no, todavía no termina. Pues si nomás le falta ponerle cemento. Por lo menos que venga a comer con nosotros. Si aquí estamos comiendo poco, allá se han de estar muriendo de hambre. No, que se haga hombrecito. Total, ninguno de mis hombres ha muerto de hambre. Pero si lo traes de sola sombra. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó lo matadas que son las horas de jornalero o qué? Está bien, señora. Se va a hacer lo que usted quiera. Pero nada más puede entrar a comer, ¿eh? Lo demás sigue igual. Estás exagerando. Pues mira, para eso de las exageraciones, yo conozco una personita que se gana la medalla de oro, ¿eh? Pues era el sereno. Pero habla con él. César ya entendió que no te tiene que contradecir enfrente de los demás. ¿Vas a hablar con él, sí o no? Ay, por los clavos del señor. Te estás pasando de lanza, ¿eh? Pues igual y sí, mi amor. Nomás contéstame, ¿vas a hablar con él, sí o no? Ya, está abierto. ¿Qué hago? ¿Sigues ahí? Sí, sí, aquí estoy. Ok, pon la nueva tarjeta que conseguiste. Listo. Vete al menú ahora y activa el desvío de llamadas. Ya, ¿qué más? Ahora pones un nuevo número. ¿Cuál? O sea, 01-800-324-2727. ¿Ya? ¿Listo? Listo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no regresaste a la sala? No, es que perdí mi agenda, necesitaba acotejar unos datos. No, no la vieron. ¿No la habrás dejado en mi lugar? Ah, igual, ahorita, chico. Sí. Bueno, ¿ya regresaste aquí? ¿Ya? ¿Ya no? ¿Y cómo les fue? ¿En qué paró todo? Ojalá mi mamá pueda convencer de que le quiten el castigo. Seguro le dieron una buena madriza. A ver cómo nos lo dejaron. Perdón. 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 No fue tu culpa. ¿Eh? El mugre de Félix ya le traía ganas. Si no hubiera sido por la llamada de Lucho iba a ser otra cosa. Pero yo le di ocasión. No vas a pasar. Llora. ¿Por qué? Porque son órdenes del jefe y además eres la vieja de él. Ah, chico. Si quieres que entre la morrita. Sí, sí quiero. ¿Vas a pasar o qué? Dile que lo quiera. Sí. Pásale. ¿Vicente? ¿Me oyes? Sí. Está en este aquí afuera, pero no la dejan pasar. Dice que te quiere mucho. Ya, deja, deja, te vas a ensuciar. Estoy acostumbrado a los chingos. Estoy curtido. Perdón. Perdón. Tenía muchas ganas de hablar con Lucho, pero para lo que me duró el gusto. Ya, no te claves en eso. Es que debí... Tú no debiste haberte echado la culpa, yo tenía que haber hablado. ¿Le dijiste a Lucho dónde estabas? Te hace falta, ¿verdad? Fregados. Debí haber escuchado a Duarte en la casa de seguridad. Yo te puedo ayudar. ¿De cuándo acá los policías se hicieron para ayudar? Eres custodio, no sicario. Soy lo que se me dé mi regalada gana, p... Ya. Hazme caso, yo puedo ayudar de aquí. Puedo hacer que salga sano y salvo. Tania no estaría pasando por esto, ni tú estarías sufriendo, ni tu mamá. Tania. Pero ya con ese cuate muerto no hay nada que hacer. ¿Te puedo seguir limpiando? Se contradijo en varias cosas. Ese cuate está ocultando algo. Le tembló todo cuando le tocamos el tema de las cámaras y filtradas en la casa de Acosta. Ahí sentí que estuvimos a punto de torcerlo, pero aguantó. ¿Y qué va a pasar? De alguna manera tenemos que hacer que colabore. Mañana tenemos que entrevistarlo, pero ya será en los separos del EMP para menores y antes de la audiencia. ¿Ya lo transfirieron? No, Ortiz y Mota están a punto de salir con él. Quisiera ir, podría ir en vez de Mota. No es necesario. Perdón, inspector, pero creo que tenemos que supervisar que esté incomunicado y blindado. No vaya a ser que de pronto la gente del Centauro se mueva. Tienes razón, no había pensado en eso. Pues, ¿qué estás esperando? Alcánzalos. Voy a hablar para que sepan del cambio. Quiero que revises esto ahora. Quiero saber quién está escuchando al ducho este. No, 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 no. Ni amisario ni la lana. En el puerto tienen que aguantar como estamos aguantando aquí. Mano dura es lo único que puedes hacer. Sí, pero no lo dudes, ¿eh? Exacto, exacto. Cosa de días ya está el pago. Hecho. ¿Me vienes a traer las cuentas? Sí, pero además quiero hablar contigo. Benny, ¿estás en la oficina? Hablamos en el cuartito. Es que me urge. Y además, después quiero ir a ver a Cristina porque anda medio apachurrada. Sí, yo también ando apachurrado. Yo también quiero ir ahí un ratito. Hola, mi amor. ¿Pues que no me escuchaste o qué? No, no te escuché bien, pero estaba arreglando aquí las cuentas. Estábamos viendo lo de los... El dinero que llevó. A ver, cuenta. Suman 198 mil 700 millones. Se contó como dispuso en tres turnos de ocho horas. Prácticamente las 24 horas estuvieron cubiertas. Si nos tardamos fue porque hicimos recuentos. ¿Errores? En tres ocasiones, pero no hubo mala voluntad. Fue porque algunos de los billetes venían pegados. Bueno. Hace bien las cosas, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando, mi amor? Que voy a hacer ese cuarto oficina. Porque ahí ella se encuentra bien. Pues ahorita que no hay tanto trabajo, pero ya ahora que empieza el dinero a circular, nos puede ayudar con las cuentas. Está bien, me parece bien. Pero antes, ¿me puedes traer un café, por favor? Sí, señora. ¿Y entonces qué? ¿Qué? ¿No puede venir una esposa amorosa a buscar a su marido o qué? No, pues claro que sí. ¿Estudiaste en Francia? Sí, ahí mero. ¿Y qué tal las murritas allá? Bien, pues hay de todo, como acá. Oye, ¿y allá dónde vivías? ¿Por la Torre Eiffel? Exactamente, sí, ahí al ladito de la Torre Eiffel. ¿O sea que sabes hablar bien franceses? Sí. ¿La derecha? Uy. Sí, exactamente. Oye, ¿y tu apellido es Bianchini? ¿De dónde es? De Italia. ¿Y allá? ¿Por qué no estudiaste? Porque síguete a la derecha y aquí a la derecha y luego te explico. Estos capos. Ahora, ¿qué pasó? ¡Balance, órale! ¿Qué pedo con estos capos? A ver, tócate. Tú sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Estás pensando. No temo. Chista. Esa me la quedo yo.